lo que provoca pulsaciones bajas, lo normal es 60 y él dice yo tenía 45 y cuando dormía bajaban a 25 el doctor me dijo que si no fuese por la edad y con textura física me daba un paro durmiendo esto relataba el propio Federico Pérez, lo conoce como Rito, es jugador de Juventud Unida 30 Agosto y creo que lo tengo en línea, primero saludarlo y agradecerle que tenga la amabilidad de atendernos a la radio de Trenquelauque Federico, buen día, ¿cómo andas? Miguel Gauna de Legón Cerro Trenquelauque, te saluda Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos, sos muy amable Digo, bueno, yo la verdad que no estaba muy al tanto de esta historia tuya realmente y recién me acaban de mandar un mensaje, dice Miguel, averiguaste algo, si el chico de Juventud Unida volvió a jugar bueno, contanos un poquito cómo esta historia de tu vida, realmente impresionante Sí, muy raro bueno, porque en el corazón me tuvieron que entrar en marcapazos y bueno, yo pensé que no iba, yo siempre jugaba al fútbol, siempre jugaba en juventud en los cinco años y venía cuando en primera hace ya de los 15, 16 años que fue en primera y bueno, pensé que no podía jugar más por el tema del marcapazos que lo pusieron el año pasado y bueno, con la verdad, no me quise la palabra de Dios, entonces empecé a hacer estudios para ver de la mano de ellos, de Marcelo Vazino, que fue el que me empezó a ver si quería hacerme estudios para ver si podía volver a jugar así que bueno, un año de estudios, me fui a La Plata, fui a Buenos Aires me fui bastante médico, hasta que bueno, fue que me aprobaron el volver a hacer actividad física volver a jugar al fútbol, obviamente con una protección ahora Fede, digo, retrocediendo un poquito en el tiempo digamos, por supuesto que en algún momento cuando sufriste en este entrenamiento esa descompensación después bueno, con los estudios te diagnosticaron esta brida cardia pero vos ya sentías algo, digamos anteriormente, digamos a esa descompensación ya sentías... No, no, la verdad nunca tuve ningún síntoma me dijeron que dentro de todo tuve mucha suerte porque yo en mi corazón estaba funcionando más o menos cuando estaba más que nada, cuando estaba pasivamente, que no estaba en actividad física a unas 25 pulsaciones 30 pulsaciones por minuto dicen que si no fuera por la edad que tengo y por la que soy delgado la verdad que podría haber pasado o sea, podría haber sufrido un infarto o una parte subida o ese efecto Digo que, digo Demasiado, dentro de todo tuve suerte Claro, sos un pibe joven tenés una constructura física por lo que veo tus dos acá delgado y además sos futbolista entrenada, digamos eso te ayudó mucho a lo que podría haber sido otra historia, ¿no? Claro, sí, sí si yo hubiera sido deportista no lo hubiera juntado, la verdad Digamos que hasta ese momento nunca se te había presentado un indicio de que vos sospecharas de algo Sí, la verdad nunca, nunca nada Fueron dos mareos dos mareos en entrenamiento mareos medio de año por eso ahí fui al hospital y después yo estaba en mi casa llegando a mi casa me volví a marear y bueno, cuando fui al al hospital me mandaron a la unidad coronaria a Irving Glauque donde tuve una observación por tres días la verdad no entendía nada hasta ese momento no sabía qué me estaba pasando porque nunca llegué a ni a desmayarme ni nada Claro por las pulsaciones que tenía tendría que haber sufrido algún desmás o algo pero la verdad que tampoco pueden explicar cómo podía cómo podía estar tan dentro de todo bien con esas pulsaciones pero de ahí la unidad coronaria bueno, de ahí fue todo rápido o sea, ahí me mandaron a la plata y yo bueno, estuve entre hasta que me pusieron el marcapasos más o menos 40 días Este marcapasos que te pusieron es para evitar que bajes las pulsaciones ¿no? Mantener, digamos las pulsaciones de acuerdo a tu cuenta Sí Esa es la idea Yo puedo jugar todo porque no soy dependiente del marcapasos Claro Por ese motivo Ajá El marcapasos se activa si algún día yo lo necesito Digamos cuando te bajan las pulsaciones ¿cómo es el sistema de que se activa el marcapasos? Corazón tiene que tener más o menos de un depósito que tiene que funcionar más o menos a 60 pulsaciones por minuto Sí Si yo algún día las pulsaciones quieren bajar por cualquier motivo se activa el marcapasos y me impulsa de vuelta las pulsaciones a 60 Ajá Digamos entonces Yo puedo con más No, no, no Estaba escuchando claro No sos dependiente básicamente del marcapasos Vos estuvieras normal pero de tener alguna pequeña descompensación el marcapasos te equilibra eso Claro El marcapasos está para aumentar las pulsaciones si es que algún día quieren volver el marcapasos se activa para evitar ese problema Y en aquel momento dijiste no jugo más al fútbol porque a vos que te debe apasionar el fútbol como a todos los que jugamos el fútbol dijiste no vuelvo más ¿no? O dices no, voy a volver Claro y la verdad yo pensé que no no volvía más pero después cuando pasó el susto con Marcelo yo me hice muchos estudios con Marcelo Bacino ahí en Trenque y bueno él fue uno de los que me empezó a decir ché mirá poder jugar capaz me dio como una esperanza Ajá y bueno después de muchos estudios y bueno yo siempre seguí entrenando siempre seguí corriendo no jugando porque no podía porque el riesgo no era correr el riesgo era el golpe Claro Claro Yo puedo aumentar las pulsaciones o sea Sí, sí el tema era que el tema del deporte es de contacto Claro Me golpeen ahí justo ahí en la zona para que la pases Claro el fútbol lamentablemente es un deporte de contacto y ese es el tema ¿no? Pero después entrenar ¿puedes entrenar en forma normal? Sí, sí yo lo hice yo estaba en la parte de mis compañeros pero sin jugar al fútbol Claro Para eso no del día al otro día que me pusieron a ese paso que me dijeron mira dentro de 30 con eso puede empezar a correr de vuelta no de eso no hay ningún problema el problema era el riesgo del contacto ¿Y hoy cómo? ¿Ya regresaste a las canchas? Ayer ¿Ayer debutó? Ayer fue tu regreso Miró Ayer volví y volví a pisar las canchas me volví a usar la camiseta ¿Y? ¿La sensación? No, bien nervioso ansioso tenía muchas ganas de jugar así que quise hacer en 20 minutos lo venís en un año Claro y viste Pero bien, bien tranquilo la verdad contento el club siempre estuvo también siempre estuvo ahí conmigo y bueno lo bueno es que fueron mi familia mis amigos todos los que me conocen fueron a la cancha Tengo entendido por lo que me comentaron y por lo que he visto por ahí tenés como un protector sobre el hombro ¿no? Sí Sí, sí ahí como en en la raza Sí, Pablo Sí, Pablo Sí Hizo me hizo un protector porque como no hay protector estaba más capaz porque directamente no hay caso así que jueguen al fútbol me mandó me modificó una hombrera y bueno quedó bárbaro me protege bien el marcapazo así que no hay problema del choque digamos no le hace nada es como un colchoncito te amortigua bien ahí ese lugar Claro si no me amortigua bien ni siquiera lo siento el marcapazo como me pongo la protege ¿y vos podés ver bien el brazo? ¿te podés empeñar bien jugando? Sí, sí sí bárbaro bárbaro hay un poquito hasta que me acostumbre pero no, no después me dejo hacer todos los movimientos no tengo problema para hacer movilidad Fede ¿y tenés que hacerte algún control de vez en cuando? no sé ¿cómo has quedado ahora? Sí tengo cuatro partidos de prueba y después tengo que hacerme un control para ver si está todo bien y después ya es un control anual Ajá ¿y el marcapazos ya te va a quedar o en algún momento hiciste la posibilidad de sacarlo o ya no? ¿o queda ahí digamos? No, 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 ya me queda por vida yo cada 10 años tengo que operarme ¿qué operarte? me tienen que cambiar las pilas tienen 10 años de educación Sí, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando en la región que va debajo de la piel se lo han colocado va debajo abajo de la clavícula abajo de la clavícula exactamente bueno y bueno y eso para jugar al fútbol tiene que tener un protector para la vida diaria no porque no incide en nada pero para el fútbol sí porque como es de contacto más que nada para que no sufra el marcapazos pero la verdad mucha gente esperando digamos que yo estaba leyendo no sé si vos a raíz de todo esto que te ha pasado has buscado también anduve buscando algo de info digo que otro jugador de que no sea argentino de otro país hay algunos casos hay algunos casos de marcapazos no hay un caso de un jugador de los tres que me contaban los médicos de Buenos Aires que jugó con un no puedo decir pero que es algo parecido ajá y después buscamos también los mismos modos buscamos y creo que un chilenos de 30 años que jugó un partido nada más después pero que no se después no es el caso sabés que me dijeron que ahora los nunca ando hoy porque justo queríamos ver si te encontramos creo que era un nigeriano canu que era muy conocido también le pusieron un marcapazo en la premier jugó no sé si jugó mucho claro es un desfriulador creo creo que estamos hablando del mismo pero dice que era marcapazo pero los médicos de Buenos Aires que me dieron me dijeron que era tipo un desfriulador que eran parecidos pero claro algo así no me acuerdo bien pero porque los médicos me dijeron que le haga el favor de de mandarles fotos de filmarles los partidos si puedo mandárselos porque querían tener un registro o sea que digamos que en la argentina serías el primer caso que juega con un marcapazo si según los médicos fue bien si si pero digo para los médicos una alegría enorme que un paciente no pueda lograr volver a su actividad la verdad que me llamaron por los médicos me querían ver me querían tener pruebas y los videos y eso se los tengo que mandar a los médicos porque me pidieron por favor que le filme el partido cuando vuelva a jugar se los mande muy bien bueno y en el debut como salieron ayer con juventud en tercera yo bueno jugué 20 minutos en tercera perdimos 4-2 con 17 y bueno en primera ganó una feca muy bien muy bien Fede no te molesto más la verdad que es una historia realmente linda porque digo al final y al cabo sale está todo bien volviste al fútbol lo que amás que te gusta en tu vida diaria digo la verdad que es un caso único en la Argentina según los médicos felicitarte y bueno desearte lo mejor por supuesto y bueno que en esta nueva etapa bueno lleguen los logros deportivos también ¿no? Sí ojalá la verdad que ojalá yo vuelvo espacito paso a paso ojalá que pueda volver a estar en primera que no sé si llevar al kilo porque va puntero la primera así que capaz que no lo llevo y capaz perdemos así que por la duda vamos a estar así bueno Federico muchísimas gracias son muy amables que tengas un buen día gracias Federico Pérez lo conocen como Rito Pérez sinónimo de juventud unida de 30 de agosto que bueno debutó hace 10 años a los 15 en la primera del equipo siempre jugó en el mismo club lamentablemente en un entrenamiento tuvo una descompensación le hicieron unos estudios a Marcelito Vacino le descubrieron esta bradicardia le tuvieron que poner un marcapasos para equilibrar lo que tiene que ver con las pulsaciones porque se le bajaba demasiado a la normal cuando no hacía la actividad y bueno el marcapasos no es no es dependiente del marcapasos sino el marcapasos le regula cuando él tiene alguna cuando le bajan como se llaman las pulsaciones que no suele ceder siempre porque él puede entrenar normalmente y bueno y Pablito Pablito Rabasa de la ortopedia le hizo un un protector en el hombro para que él pueda jugar y no el marcapasos no sufre digamos los golpes de que tiene el fútbol esto de de la fricción ¿no? Lauti que coraje no, tremendo que linda historia yo no la conocía sinceramente lo venía escuchando y me quedé reenganchado y me bajé rápido para seguir escuchando linda historia porque está todo bien digo más allá de no, digo él pudo volver a su pasión sacrificio también sacrificio plantearse objetivos decir bueno quiero jugar voy a jugar y buscarle una vuelta